No jodas, tío, que seguro que es la hostia. Pero si yo me tiro, vosotros me sujetáis o no? No. ¿Cómo se va a tirar, tío? Que no se va a tirar. Ya está. Además, si tú te tiráis, yo me tiro contigo. Bueno, me tiro con vosotros. Oye, ¿sabéis cuánto tarda más o menos en hacer efecto? Pues creo que 20 minutos, así. Con el estomago vacío. Eso he leído, eh. Y nos pilló y nos echó a la calle. ¿Te acuerdas o no? Sí. Le quitaron todo al perro, tío. Hasta 50 euros que llevaba debajo del collar. ¿Y el carné del coche? También. ¿Cómo le van a robar el carné del coche al perro? Vimos que ir a puta comisaría. Ah, 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 ah. Ah, no, no. ¿El marica? El marica es él. ¿El marica de qué? ¿Os gusta rozaros? ¿Alguna vez os ha puesto rozaros con un pibe? No. ¿Quieres rozarme con tu mamá? A ver si te lo vas a llevar. Hostia, ¿eh? Gracioso. Este año es el marica. No. Te voy a llevar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Déjalo que fluya y ya está, ¿vale? Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Me acabo de ir. No, no, no. Quiero decir que ¿cuándo estuviste aquí? ¿Me entiendes? Porque yo llevo aquí miles de años antes de nacer. Igual que tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo los imanes que se pegan a la nevera? O sea, porque si se juntan entre ellos, todos forman uno. ¿Qué te pasa? Para. No se pega, no se pega. Para. Pero creo que pueda traer hacia mí lo que quiera. Toma. No. No. Ya verás. Ya verás. Ya verás. ¿Tú sabes si el azul y el verde vienen del mismo sitio? Ya verás. 2 a 1. Anya isla. Cohen. Tus pada ... Tend coward. anto híro Las hai. Ayá. Si fue. Tenderte. морожene partir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!